La Orquesta Sinfónica Italiana Matteo Goff Riller ofrecerá dos conciertos en Mérida, en el Teatro José Peón Contreras, los próximos 22 y 25 de febrero. Más de 50 músicos ofrecerán un gran repertorio de compositores de todo el mundo, como parte del proyecto cultural Naciones en Armonía, organizado por Kunsan Music Yucatán. En colaboración con el Patronato para la Preservación del Centro Histórico, traerán una muestra de Italia a través de estos conciertos. El primer concierto lleva por nombre Clásica del Mundo, en donde los italianos interpretarán música de diversos compositores, como Schubert, en su Sinfonía Inconclusa, o el dúo, el concierto para dos pianos, que interpretará el dúo Guevara-Cerezoba, que son dos pianistas maravillosas que tienen su sede en Nueva York, y que van a tocar el concierto para dos pianos de Wolfgang Amadeus Mozart. Es el segundo programa, y lleva por nombre Clásica Italiana, en donde van a resaltar, naturalmente, como lo dice el programa, van a resaltar compositores italianos como Vivaldi, Vincenzo Bellini, y Ennio Morrecone, que es muy conocido por una obra que compuso, y que se utilizó para la película Misión, es el oboe de Gabriel. Este solo tan bonito para el oboe, también va a ser parte del programa, y va a ser tocado por solistas italianos, que vienen especialmente para ofrecernos estos conciertos. El proyecto Naciones en Armonía no solo se trata de traer eventos de otros lugares del mundo, sino de compartir la cultura con los artistas invitados, y de fomentar el aprendizaje mutuo entre las naciones a nivel cultural, por lo que la orquesta italiana también interpretará piezas de compositores yucatecos en cada uno de los conciertos. Lo que pretendemos del patronato es la promoción de las artes, de la cultura, entre otros rubros que tenemos, entre otras cosas que atendemos, pero es promocionar la cultura a través de las artes y la cultura en el centro histórico. ¿Cuál es la importancia? Pues poner a Mérida, por así, en los primeros lugares del mundo en cuestión de cultura y arte. Los organizadores agregaron que esta orquesta pondrá al alcance de la mano de niños y niñas la música del mundo a través de dos conciertos didácticos, por lo que invitan a profesores a inscribir su escuela o grupo para poder disfrutar de esta oportunidad de acercar este tipo de música a las nuevas generaciones. Los boletos para los conciertos del 22 y 25 de febrero están a la venta en la página www.tusboletos.mx y en otros puntos de venta. Para mayores informes puede visitar la página de Facebook Naciones en Armonía. Con imágenes de Davis Ip, informó para Telesur, Beatriz González.